Bueno, presidenta, pues hay muchos temas, siempre hay muchos temas que tocar con respecto, pues, al municipio, pero recientemente y dentro de las acciones que han estado haciendo, pues recordemos que el tema de la seguridad es un tema que preocupa y ocupa mucho a la gente. Yo creo, considero, que no hay tema más importante en este momento en el estado. El tema número uno es el tema de la seguridad. Y algo en lo que han estado abonando como ayuntamiento ha sido el tema de la profesionalización de los policías. Y, bueno, han iniciado un programa en el cual, pues, ya hay una cantidad importante de elementos que se van a estar profesionalizando como técnicos en seguridad pública. Pero platíquenos un poco más acerca de este programa y el por qué el profesionalizar a los elementos de seguridad pública puede coayuvar a mejorar la seguridad en nuestro municipio, presidenta. Sí, bueno, efectivamente, este, quienes hacen las detenciones, quienes se comprometen a realizar un trabajo para mantenernos a salvo, pues son las policías. Pero usted, ¿qué es lo que teníamos antes? Bueno, pues teníamos, cuando llegamos, encontramos una policía que de 300 elementos, bueno, 200 y tantos elementos, bueno, la mayoría, la inmensa mayoría de ellos no estaba certificado. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Pues empezar a mandar a los policías a cursos, a mandarlos a que hicieran estos exámenes de control y confianza. Y así fue como empezamos a, pues, determinar quiénes eran los policías que debían seguir dentro de la dirección de seguridad, quienes no. Y empezamos a hacer, pues, ahí un ordenamiento de toda nuestra policía. Y ese fue un primer paso, ¿no? Después vinieron otros pasos, seguirlos capacitando en otros temas. Y, bueno, pues, en este año encontramos que en Morelia, en Michoacán, está el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial. Y hicimos un convenio de colaboración con ellos, un contrato, y entonces todos los policías nuevos que tenemos en el municipio los vamos a, bueno, no los vamos ya, los estamos capacitando a través de este instituto. Esta profesionalización de los nuevos policías del municipio de Manzanillo inició el 13 de junio, concluye el 31 de diciembre. Y, bueno, pues, lo que vamos a hacer es que cuando estos nuevos policías concluyan esta capacitación, pues, tendrán un documento que los acredita como profesionistas técnicos superiores universitarios en seguridad. Eso no lo tiene ninguna policía en el estado de Colima, ninguna policía municipal, ni tampoco estatal. Entonces, es un paso importante que estamos dando en el municipio. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros policías respeten los derechos humanos, queremos que estén totalmente capacitados para poder enfrentar cualquier situación que se les presente, queremos que estén comprometidos, queremos una policía de proximidad, queremos una policía que la gente tenga confianza en ella, y, bueno, pues, por eso se dan todos estos pasos. No todo es comprar más patrullas como lo hemos hecho. Hemos invertido muchísimo en el tema de compra de patrullas, de radios, de chalecos, de todo lo que ocupan los policías. Nosotros dignificamos nuestra policía. Antes ellos compraban hasta sus propias botas, o sea, no tenían chalecos, no tenían radios cuando llegamos. Tenían unas instalaciones deplorables. Nosotros empezamos a dignificar las instalaciones. Hoy tienen tres comedores al interior de la seguridad pública en Manzanillo. Tienen un gimnasio que los acabamos de inaugurar también este año. Tienen nuevos baños, tienen vestidores nuevos. Tienen una gran cantidad de espacios que cuando nosotros llegamos tres años y medio atrás no tenían, y nunca los tuvieron por muchísimos años, Isabel. Entonces, es un darle a la policía todo lo que requiera para que haga bien su trabajo. O aparte, Manzanillo es la policía que mejor pagada está en todo el estado de Colina. Presidenta, ¿cuál es tu visión? Y bueno, nos quedan todavía dos años más de administración, pero ¿cuál es tu visión que tienes de los pasos que acabas de comentar que se tienen que seguir en el tema de la seguridad? Yo recuerdo que en un principio el tema de la limpieza al interior de la seguridad pública, de los elementos, incluso tú lo diste a conocer, de cómo había gente que estaba infiltrada de la misma gente del crimen organizado, la seguridad pública. Te dedicaste al tema de la limpieza al interior. Ahora viene la profesionalización. ¿Y qué es lo que sigue hacia adelante? ¿Cómo visualizas precisamente hacia el futuro y hacia lo que queda y resta de esta administración para avanzar en el tema de la seguridad? Sí, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es todo un trabajo en el tema de seguridad, porque lo que nosotros queremos es entregar al término de esta segunda administración, pues primeramente una policía totalmente distinta a la que encontramos, totalmente distinta. No solamente vamos a profesionalizar a estos nuevos elementos que están llegando como policía, sino que vamos a profesionalizar a todos aquellos que alcancemos a profesionalizar de aquí a que yo me vaya. Entonces, es un esfuerzo muy grande, que es lo que queremos dejar una policía completamente confiable y en consecuencia, pues vamos a dejar un manzanillo mucho más seguro del que encontramos. De hecho, bueno, las cifras, las estadísticas nos dicen que todo el tiempo lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo es que el manzanillo ha venido de manera permanente defendiendo la inseguridad que teníamos hace tres años y medio que yo llegué, ¿no? Vamos poco a poco, no es un tema fácil, se requiere muchísimo la participación de la sociedad porque quienes generan la violencia no es el gobierno municipal, ¿no? O sea, no somos nosotros, nosotros no vendemos droga, nosotros no secuestramos gente, nosotros no asesinamos gente, nosotros no nos dedicamos a eso. Entonces, la violencia no la genera el gobierno, la violencia la genera la propia sociedad que tiene tratos con estos grupos del crimen organizado. Entonces, tiene mucho que ver la participación de una sociedad consciente para que no participe en este tipo de actos delictivos. ¿Por qué? Porque aparte los estamos deteniendo, es ahí. Los estamos deteniendo, ¿por qué? Porque nosotros no estamos coludidos con ningún grupo del crimen organizado y estamos deteniendo a todo aquel que nos encontramos delintiendo, que nos encontramos vendiendo droga, que nos encontramos robando, que nos encontramos llevando a cabo cualquier tipo de inicio. Los estamos deteniendo y los estamos entregando a los ministerios públicos estatales o federales y somos el municipio que mayor cantidad de personas entrega detenidos a los ministerios públicos. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Pues cuando la familia, los padres, las madres de familia, los responsables de los menores o adolescentes, pues sepan dónde están sus hijos, qué están haciendo, con quién se juntan, que los estén supervisando para que no caigan en manos de esta gente y al rato, bueno, pues no tengamos condiciones complicadas, ¿no? Que es lo que hemos venido viendo. Y si la gente ayuda, porque no se va a poder pacificar con más policías. No, 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 eso no es así. Se va a pacificar en la medida que tengamos una sociedad que responda al llamado de pacificación. Se comprometa y contribuya junto con nosotros a ir pacificando a Manzanillo, al Estado y al país.